Intercambia Ministro de Cultura con artistas y realizadores del ICRT sobre programas de gran impacto social. Reabre sus puertas el Teatro Viñol de Santa Clara luego de cuatro años en obras de reparación. Y ofrecerán conciertos Ruy López Nusa y la Academia este miércoles en el Teatro Uber de Blanca. Saludos desde La Habana abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este martes 25 de febrero de 2020. Esta mañana el Centro Cultural El SAU se acogió en encuentro entre el Ministro de Cultura Alpidio Alonso y artistas y realizadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión en el que se intercambió sobre programas dramáticos de gran impacto que tratan temáticas relacionadas con la historia y la sociedad cubana contemporáneas. En la reunión participaron también el Presidente de Casa de las Américas Abel Prieto y el Director General de la Televisión Cubana Waldo Ramírez. Un equipo de nuestro noticiero estuvo presente y ya nos ofrece los detalles. El consumo audiovisual de los cubanos ha cambiado significativamente. Hoy los públicos acceden a diversas plataformas de distribución de contenidos. El tratamiento de la historia y de temas importantes de la sociedad cubana contemporánea debe estar en el centro de los debates de creadores del medio. ¿Cómo lograr una mejor calidad en ese sentido en los programas transmitidos en nuestra televisión? ¿Qué fórmulas usar para atrapar la atención del espectador? De eso se habló en el encuentro. Aquí no están todos los programas que pudieran estar, pero hay una representación de algunos de los programas más sobresalientes de nuestra televisión. Que tienen un contenido verdaderamente descolonizador como el que nosotros debemos potenciar en nuestra televisión. Y que tienen resultados que a nosotros nos enorgullecen y que hacen distinta la televisión cubana a la mayoría de las televisiones que uno conoce por ahí. Los creadores asistentes se refirieron a temas como el respeto y el prestigio ganado con espacios como la novela Entrega y las teleseries Lucha contra Bandidos y Tras la Huella. Se habló también de la importancia del rol de la televisión en el rescate de la memoria histórica, la búsqueda de guiones atractivos y la necesidad de ver al medio como un espacio formador. Se precisa además investigar para buscar relación entre la forma y el contenido. Se trata de conseguir un producto televisivo de atendible factura que represente la identidad cubana, afirmó el ministro de Cultura. El Indrix, Noticiero Cultural. Como han informado otros medios de comunicación, este lunes, cuando se conmemoró el aniversario 125 del reinicio de las luchas independentistas, reabrió después de un proceso de restauración un importante lugar histórico, la casa donde vivió el generalísimo Máximo Gómez en la Quinta de los Molinos, en la capital cubana. En la mañana de este 24 de febrero, fecha en que evocamos el reinicio de nuestras guerras independentistas del siglo XIX, quedaron reinauguradas las salas expositivas de la casa del generalísimo Máximo Gómez, con la presencia de Luis Antonio Torres y Lívar, primer secretario del partido en La Habana, Luis Reinaldo Zapata, gobernador de la capital, Alpidio Alonso, ministro de Cultura, entre otras personalidades. El doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana, pronunció unas palabras a propósito de esta inauguración, en las que rememoró momentos trascendentales de nuestro devenir histórico. Dentro de este recuento recordó cómo la Quinta de los Molinos se le conoció como la casa donde vivió Máximo Gómez, pues cuando termina la guerra de independencia, aquí se realizó el licenciamiento del Ejército Libertador. Es por eso que el entonces general en jefe viene a este lugar para, junto con las tropas, establecer su cuartel general y está alrededor de tres meses, desde marzo hasta junio de 1899. Aquí el general permaneció apenas tres meses. No soporta el ambiente. Todo esto le parece un fausto, es ajeno a la modestia de su vida. En Santo Domingo, en Jamaica, en Honduras, por dos pies estuvo peregrino de la libertad. Y cuando, destituido de su cargo, ya no hay razón para que ocupe una propiedad pública, se retirará inmediatamente a la calle Galeano, donde aburre una casa ruinosa, que está a la lápida del lugar donde les tocó provisoriamente vivir, hasta que finalmente vaya a la casa alquilada con ayuda de amigos, en la calle Calzada, donde falleció en Cusa, en 1905. Esta antigua edificación, cuya construcción data del siglo XIX, consta actualmente de tres salas principales, una dedicada a Panchito Gómez Toro, capitán del ejército libertador e hijo del general Máximo Gómez, otra a su esposa fiel, Bernarda del Toro Manana y su familia, y por supuesto la ofrendada al generalísimo con piezas museables, de alto valor como objetos personales y la mascarilla mortuoria del héroe. A los laterales, en dos sendos pabellones, se recogen la línea del tiempo de la propia Quinta de los Molinos y la biografía completa del generalísimo Gómez. La recuperación de esta casa se suma a ese gran proyecto, que desde 2006 la oficina del historiador de la ciudad de La Habana lleva a cabo para revitalizar la Quinta de los Molinos, monumento nacional desde 1981 y espacio medioambiental que posee, además, altos valores históricos. Desde el Centro Histórico ha sido un reporte de Joel Guerra y Joel Lugones para el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de varios medios digitales y comenzamos en la agencia de prensa latina, donde conocimos que acróbatas, magos, payasos, malabaristas, gimnastas y equilibristas de media docena de países protagonizarán en La Habana la sexta edición del Festival Internacional de Circo Pista Joven. De acuerdo con el director de la Escuela Nacional de esa manifestación en Cuba, Sergio Valentino, el espacio constituye una oportunidad para mostrar el talento de los artistas cubanos, posicionar la enseñanza del circo en Cuba dentro de lo mejor a nivel internacional e intercambiar con profesionales de otras latitudes. Y continuamos en la agencia cubana de noticias. Uno de sus titulares anuncia que cinco lienzos de gran formato componen la muestra La Gloria al Filo del Machete del artista de la plástica Junior Jiménez Quintana inaugurada este lunes en el Memorial José Martín y dedicada a conmemorar el aniversario 125 del reinicio de las luchas independentistas de los cubanos. Las piezas tocan momentos significativos de la llamada guerra necesaria en La Habana relacionados con la figura del titán de bronce Antonio Maceo pues narran la última batalla de Maceo en la capital y el rescate de su cuerpo y el de Panchito Gómez Toro a partir de un exhaustivo trabajo investigativo. Y cerramos nuestro recorrido en el portal de la emisora Radio Habana Cuba que anuncia el inicio este martes de la quinta edición del Festival de la Salsa aquí en La Habana con la participación especial del salsero boricua Víctor Manuel junto a las principales orquestas de Puerto Rico. Con sede por vez primera en el Club 500 del Complejo Recreativo José Antonio de Echeverría la cita reunirá a las agrupaciones locales Enegi La Banda, Jaila María Montié, Adalberto Álvarez y Susón, Habana de Primera Alain Pérez, Los Bambam, Pupi y Los Que Son Son, El Niño y la Verdad y El Secteto Santiago, entre otros. Este fue un fragmento de la actuación de Michael Blanco y su salsa mayor en la pasada edición del Festival. Despedimos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y luego continuaremos hablando sobre artes cercas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Guiñol de Santa Clara, uno de los más emblemáticos espacios de las artes escénicas en esa ciudad reabrió después de un proceso de reparación y mantenimiento con un espectáculo variado. Durante cuatro años, la Sala Guiñol Santa Clara se mantuvo cerrada al público por obras de reparación y mantenimiento. En cambio, el grupo, con 57 años de experiencia, no dejó de trabajar en diversos escenarios alternativos. En su retorno al espacio habitual de la Sala Guiñol Santa Clara, la alegría fue contagiosa. Como vieron, estaba la sala llena. Se demuestra que hay una ignorancia por parte del público infantil de que esta sala estuviera de nueva disposición, de disfrute de los más pequeñinos de nuestra ciudad. El espectáculo inició en las afueras de la propia Sala Guiñol, con la invitación del payaso como hilo conductor. Este espectáculo de reapertura se concibió a partir de toda la historia que tiene el Guiñol, sobre sus grandes espectáculos de títeres, pero también sus espectáculos que fueron itinerantes en su momento. Hubo marionetas, música en vivo con la inserción del concierto Primavera, magos, retablos ambulantes y la esperada obra La Parranda, que recrea la tradición convertida en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para que el niño entienda o por lo menos se interese en saber o que sepa, por lo menos que existe en nuestra provincia, una tradición tan específica de aquí. Y bueno, ya utilizamos esos personajes, el Chivo y el Sapo como personajes, contamos la historia a partir de una historia contada en rima, en verso. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural. Hace algunas semanas publicamos un reportaje sobre los trabajos de reparación de la sede del Teatro Nacional de Guiñol aquí en La Habana. Como prometimos entonces, le proponemos ahora otro acercamiento a ese tema. Lo que fue un anhelo para muchos de ver reabierto el Teatro Nacional de Guiñol y devolverle la vitalidad y esplendor a esta institución ya hoy se va materializando. El empeño de muchos ha hecho posible el emprendimiento de una restauración para este sitio, referente e indiscutible del Teatro de Títeres en Cuba. La labor que se lleva a cabo ahí pretende revitalizar el movimiento titiritero de nuestro país. El Consejo Nacional de Artes Escénicas se encuentra enfrascado en el rescate de un edificio histórico, mítico en la historia del Teatro Cubano. Y digo del Teatro Cubano, aunque es un edificio que va a ser principalmente para teatro para niños y de títeres, que es el Teatro Nacional de Guiñol, ubicado en esta zona tan central como el edificio Foxa, en pleno vedado, pero que tiene una historia muy grande desde que en 1963 los hermanos Camilo y Pepe Carril fundan una compañía importante, una compañía que tuvo una trascendencia a nivel ya internacional. El emblemático sitio constituirá a su vez un espacio para reencontrarse con el pasado a través de puestas en escena sobresalientes de quienes han desarrollado ahí una ardua labor en el retablo. El proyecto es tratar de rescatar toda la historia, tratar de los muñecos que tenemos, incluso nosotros que somos un poco la albacea de este grupo de los hermanos Camilo fundadores, montones de fotos y de material original, traerlo para este espacio donde debe estar, donde debe estar la historia de este lugar y la historia en sí del mundo del títeres en su formación en nuestro país. Es un espacio que como lo conocen es húmedo, es oscuro y esa es la pretensión mayor, cambiar esa imagen, cambiar la imagen de este espacio donde todo sea claridad, donde las paredes reproduzcan la historia de ese momento tan feliz cuando aquí los camejos trabajaban constantemente en sus proyectos artísticos. A los hermanos Camejo y otros grandes exponentes del arte diritero se les rendirá homenaje permanente por la trascendencia y la consagración a este arte. Yo creo que hay dos líneas fundamentales dentro del teatro de lo que queremos que sea esta institución. Primero, respetar su gran historia, o sea, las personas que estuvieron aquí, los trabajos que se hicieron durante 60 años que por supuesto tuvieron sus niveles de calidades diferentes, pero que tienen un contenido histórico importante. Toda la institución va a estar contando la historia no solo de los hermanos Camejos, sino de los alumnos de los hermanos Camejos, de las generaciones que vinieron después, de las producciones que también fueron importantes durante estos 60 años de Teatro Nacional de Guiñol. Y luego la institución quiere promover el arte titiritero y el arte del teatro para niños. El mejor que se haga, pero también el arte joven, o sea, quiere ser una institución que mueva, que dinamice el movimiento y que pueda también funcionar como un apoyo a la juventud, a las escuelas nuevas que se están fundando en diferentes lugares, tanto en Granma, aquí en La Habana, que llevan ya dos años la escuela de títeres, la que se hace en Batanza, que también sea como una institución educativa, docente, que ya te digo, que dinamice finalmente todo el movimiento titiritero de la mejor manera posible. Cuando culmine la restauración de este inmueble y abran nuevamente las puertas del Teatro Nacional de Guiñol, los teatristas de nuestro país y de otras naciones tendrán aquí un gran escenario con una larga tradición para continuar reafirmando los valores del teatro de títeres. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y el guiñol de Camagüey cumplió 58 años. Por su aniversario estrenó la obra Un Girasol Pequeño. El colectivo fue uno de los primeros de su tipo creados en Cuba. Representativo de la escena titiritera cubana es el guiñol de Camagüey. El colectivo teatral por su aniversario 58 estrenó la obra Un Girasol Pequeño, texto del dramaturgo Salvador Lemis. El público pudo disfrutar la historia de un niño que asumió la responsabilidad de salvar a la ciudad con una pequeña flor, pieza que invita a la reflexión. Nos deja ver los personajes que habitan en sus sueños, desde la maestría poética a los valores morales y éticos. En esta producción hecha con máscaras, también participaron alumnos de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre. Es una apuesta que habla acerca de los valores y los antivalores. Y cómo nuestros niños y niñas somos nosotros los responsables de formarlos adecuadamente en nuestra sociedad. Dedicado al trabajo para niños, la agrupación ha llevado escena a obras de alto nivel, con diferentes técnicas de manipulación y ha merecido importantes premios. Y con nuevos proyectos, con nuevos directores, en una mezcla de ya veteranos con mucha juventud, pero mucha juventud afortunadamente. El guiñol de Camagüey con 58 años de creado ofrece espectáculos que confirman madurez y búsqueda. Dirigido por Ociel Vélez, continúa renovando su repertorio en ese espacio ideal para imaginar, diseñar y pensar qué es el escenario. En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural. ¡Alto! Que encuentre ahora la verdad su alma. ¡Casal! ¡Casal! El poeta. A medias. Entre las emisoras cubanas que por estos días celebran aniversario figura Radio Libertad en el municipio de Tunero de Puerto Padre. Sobre las festividades por el cumpleaños 80 de esta planta radial, versa el siguiente reporte. Toda una fiesta de pueblo devino en las Tunas la celebración del aniversario 80 de la emisora Radio Libertad de Puerto Padre. A la cultura y sus especiales entregas por el cumpleaños se unieron actividades deportivas, premiaciones de certámenes dedicados a la teleaudiencia y el reconocimiento a personalidades con la placa Pedro Zacacheda, creador de la planta radial en 1940. La gala central por las festividades reunió artistas de la llamada Villa Azul de Cuba en el anfiteatro de la ciudad. Cubanía y talento se fusionaron en el espectáculo. También tuvo lugar un emotivo acto para distinguir la entrega de ocho décadas del colectivo Insigne. En presencia de las autoridades locales se transmitió la felicitación de la Unión de Periodistas de Cuba por Jorge Legañoa, vicepresidente de la organización. Disímiles organismos agasajaron a Radio Libertad por su exquisita labor que llega a los corazones de los oyentes del norte tunero y se expande a otros territorios. En las Tunas, Elizabeth Silva y Aniris Labarta para el noticiero cultural. Esta semana nuestra habitual sección contrapunteo se acerca a la implementación de los acuerdos del IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Para ofrecer sus criterios al respecto recibo hoy al periodista Pedro de la OZ, vicepresidente de la UNIAC. Bienvenido. A siete meses de distancia de la realización del IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la ruta crítica que apunta al seguimiento de los planteamientos y al cumplimiento de los acuerdos se ha ido desarrollando a lo largo del país. Ello tuvo su más reciente expresión tanto en la sesión del Consejo Nacional como en los encuentros entre el secretariado y los directivos de los comités provinciales y municipales de la organización, en los que participaron delegados al Congreso, los miembros del Consejo Nacional que habitan en cada territorio y otros creadores. Han servido estos espacios para ahondar el diálogo constructivo entre el movimiento artístico e intelectual y las instituciones culturales y analizar a fondo cómo aportar a la vida espiritual de la Nación en momentos cruciales como los que vivimos. De una parte se refrendan y renuevan conceptos imprescindibles para el sostenimiento y expansión de la obra cultural, pero sobre todo se ha puesto énfasis en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción. En uno y en otros encuentros se abogó por la participación de la vanguardia artística y literaria en los consejos asesores de las instituciones y en la consulta permanente y sistemática para la toma de decisiones, el diseño de la programación y la proyección social de la cultura. De manera específica, las acciones tendrán que apostar hacia la elevación de la calidad de la programación en correspondencia con las jerarquías artísticas. De igual modo, los escritores y artistas coincidieron en las insuficiencias del papel de la crítica en el establecimiento de jerarquías culturales y la formación y orientación del público, así como en el compromiso con la enseñanza artística mediante la presencia activa en los claustros de las escuelas. Cada territorio tiene sus particularidades. No pueden homologarse experiencias, pero sin lugar a dudas, los intercambios en las provincias enriquecieron perspectivas útiles para la concertación de esfuerzos comunes, mucho más cuando gravitan sobre la vida cotidiana de los cubanos los efectos del recrudecimiento de la guerra económica, financiera y comercial del imperio contra nuestro país, con sus implicaciones y limitaciones de recursos. Sin embargo, no falta ni la motivación ni la imaginación en los artistas que se han propuesto ensanchar los horizontes de la creación y de la recepción pública de sus obras. La vocación participativa se hace evidente. El reto está en encauzarla debidamente. Me limito a situar un ejemplo. Es ministerio insertar esa vocación en los programas de desarrollo local que deben ganar cada vez más relevancia a partir del papel del municipio en el modelo político y social que hemos concebido. En la caloxura del IX Congreso del UNIAC, el presidente Miguel Díaz-Canel formuló la siguiente exhortación. No dejen morir el Congreso. Trabajen por hacer realidad todo lo que entiendan que aportará el bien de la nación a su espiritualidad, al porvenir que quieren negarnos los que no han podido destruirnos. De eso se trata, de que el Congreso siga vivo. Adelante el noticiero. Muchísimas gracias, Pedro, por tu comentario. Mañana compartiremos algunas de las opiniones que hemos recibido acerca del tema de la implementación de los acuerdos del IX Congreso de la UNIAC. Yo le recuerdo, como siempre, que usted puede participar en este debate si nos escribe nuestro correo electrónico o nos deja su opinión en nuestra página de Facebook. Y al cierre de esta emisión le hablamos de música. Este miércoles se reanudará la temporada de jazz que presenta el Capitalino Teatro Uber de Blanca con un concierto del destacado percusionista Ruy López Nusa y su proyecto La Academia. Un equipo de este noticiero lo visitó en su estudio. Los que a estas alturas todavía creen que la percusión es un elemento secundario de la música, puro acompañamiento, deberían escuchar tocar a Ruy López Nusa. Integrante de una de las más prolíficas familias de la música cubana, es un referente indiscutible del jazz contemporáneo por estos lares. Con las baquetas en las manos, ha sacado de la batería una sonoridad sólida que se erige en columna vertebral de su grupo La Academia. La agrupación se presentará este miércoles a las 7 de la noche en la Sala Uber de Blanc, calzada entre A y B, vedado, como parte de un proyecto de promoción del jazz. Se está organizando un espacio de jazz los últimos miércoles de cada mes. En este caso, pues le toca a la academia. Realmente me han dado una tarea de apoyar y con mucho gusto ese espacio, que bueno, ya lleva más o menos dos meses funcionando. Ahora el 26 va a estar la academia, ofreciendo un poco de lo que ha estado abordando todo este año, todos estos años, ya cumpliendo ahora 11 años. Y como invitado especial va a estar Alejandro Falcón con nosotros. Fue noticia recientemente la presentación de su volumen Ritmos de Cuba, percusión y batería en la Feria Internacional del Libro. Al fin se dio a luz un libro que escribiera hace ya muchos años, en el siglo pasado. Y nada, hace 6 años se hizo una edición, después de muchos tropiezos y esfuerzos por parte del Museo de la Música, quien es que asumió al final esta edición del libro. Yo estoy muy contento, se hizo un diseño muy lindo. Es una edición que, bueno, tiene una presentación muy buena. Y el hecho de que ya esté aquí y con la posibilidad de que llegue a las escuelas, eso es muy importante para mí. Ruy López Nusa es una de las autoridades del jazz cubano ahora mismo. Su opinión cuenta. Es ya cosa de muy buena salud. Hay una generación nueva que viene con un ímpetu y un nivel y un conocimiento impresionante. Lloris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del encuentro del Ministro de Cultura con artistas y realizadores del ICRT, el que se debatió acerca de programas de gran impacto social en la televisión cubana. Le informamos sobre la reapertura del Teatro Guiñol de Santa Clara luego de cuatro años en obras de reparación y los invitamos al concierto que ofrecerán Ruy López Nusa y la Academia este miércoles en el Teatro Uber de Blanca. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!